Tenemos 18 grados en el centro de la ciudad, 15 en el aeropuerto y de humedad 48%. Ahora veamos la imagen de satélite y es que continúa el sistema frontal número 52 en parte del norte y noreste de la república. Está ocasionando además de bajas temperaturas, también ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo nublados importantes y lluvias de ligeras a moderadas los próximos días en el norte y noreste de la república. Pero también importante mencionar un sistema de alta presión que cubre parte del occidente centro y sur del país. Esta ya ha permanecido ahí durante varios días, el aire que se encuentra por debajo se hunde, lo que atrapa el calor en lugar de disiparlo hace que se sienta un poco más sufocante. Además da paso a una onda de calor que estará ocasionando altas temperaturas los próximos días. Hay que tomar precauciones sobre todo, hidratarnos muy bien, porque vemos más de 25 entidades con temperaturas por arriba de los 35 grados, así que hay que tomar precauciones. En el sur y sureste de la república pueden superar los 40 grados. Como vemos en Mérida una máxima de 41 con una mínima de 26. En Veracruz llegan a los 38 y en el centro del país, debido a la afluencia de humedad de ambos litorales, estará ocasionando un cielo parcialmente nublado y lluvia de moderada fuerte para la ciudad de México y Puebla, con máximas de 29 y mínimas de 15 y 16 para el día de mañana. Aquí en el estado de Jalisco igualmente continúa el cielo despejado, ingresa un poco de humedad, lo cual estará trayendo un cielo parcialmente nublado en Colotlán, una temperatura máxima de 33 con una mínima de 13. Laos de Moreno amanecen con 12 y en Ciudad Luzmán se espera una máxima de 30. Para Puerto Vallarta y Ciguatlán, máximas de 29 y mínimas de 20 y 21 para mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también tendremos un cielo parcialmente nublado, mayor parte de sol, por lo que se recomienda usar un buen bloqueador solar, la temperatura máxima llega a los 33. Al anochecer desciende a los 24 y los próximos días estaremos amaneciendo con 17 y 18 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en las Noticias GDL.